Una vez recogido las plantas de tabaco se trae a esta nave, se van colgando una por una en las cuerdas. Lo fundamental es que tenga un pedazo de tallo, coger una hoja cada vez que le das una vuelta y a la última atarla, porque si no se suelen caer. Se coge así la planta, se le coge la cuerda, se le da media vuelta, se hace lo mismo y luego la tercera que ponemos ya la atamos. Y con el peso de esta, tiene a las tres, ya no sé, eso es. Ahí, ¿no? Ahí, un poco más arriba. Más arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí, vale. Y ahora, la otra, también hacer lo mismo, pero cogiendo esta hoja, esta hoja por debajo, así, ya está. Ahí, 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 atándola. Otra vuelta. Otra vuelta. Vale. Y ahora... ¿A esta altura bien? No, un poco más baja para que no se... Porque si esto se pega aquí y se pudre, tiene que ser que no le pegue. Vale. Eso es. Ahí. Claro, para que no se toquen las plantas. Para que se deshacen las hojas y no se pudra. Vale. Y ahora la última. Ahí. Ahí. Eso es. A ver. A ver si se tiene. Si se tiene... Ahí, está. ¡Bien! Esa es la forma de colgar el tabaco. Está bien. La has hecho bien. Muy bien la has hecho. Este hueco lo más importante es para que se seque el tabaco bien, porque caiga corriente de aire y al haber corriente de aire se seca. Aquí vendrán a colgarse igual unos 10.000 kilos, así. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener las plantas aquí? Pues prácticamente para que se queden secas, pues aproximadamente son dos meses. Y ya después de esto estarán listas para ya extraer el tabaco. Eso es. Después de dos meses ya se puede quitar hoja por hoja y es lo que vale. ¡Gracias! ¡Gracias!